Saludos, habla, se cayó esa, vamos con la próxima, dale ahí, saludos buenas. Buenas David, lo que pasa es que el PRM es un carro con uno de los 2024, pero atrasado, tú ves, con piezas del 98, del 95. Solo carrocería 2024. Tendríamos que montarnos en el lado otra vez. El motor y la transmisión, el PPH, marca PPH, ahí es que está el problema. Que no coge el cambio. Ahora te voy a decir una cosa. No engrana bien, José, no engrana bien el cambio. Para traer ese MSDB con tanto problema de papeles, yo no lo cogería, yo me buscaría otro más para adelante. No pasa el cambio. El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, uno de los seis presos por el sonado caso de corrupción antispulvo, fue trasladado hoy a una clínica después de que se diagnosticara un accidente cerebrovascular isquémico. Se complicó, Pagán. Cualquiera, hasta yo mi asunto. Mírenlo allá, Pagán. El que vino a hacerle cuento a este pueblo de que el cabral Ibai estaba listo en tres meses, en cinco meses. Y los cinco veces aquí le hicieron mediatura y todo. Y los periodistas que le hicieron coro a eso, conozco a uno que no debería estar en la televisión, habla. Ganó mucho dinero. A estos corruptos que se están enfermando, que no se les pierda mucha mente. Y si ellos se mueren, en caso dado, ellos se mueren muchísima gente, muchísimo pobre por falta de medicina, muchísimo pobre por falta de comida, por falta de todo, para ellos robarse el dinero. Es decir, que si ellos se mueren, eso es pagándola. El pueblo no lo va a sentir, el pueblo es lo que se pone contento. Porque ellos hicieron morir muchísima gente, por ellos robarse el dinero. Gracias. Gracias a ti, hermano. Bendiciones. Ahí está la próxima llamada. Que hable el pueblo. Adelante. Hola, buenas tardes. Bienvenida, cariño. Una pregunta, David. ¿Cómo vamos nosotros a controlar el distanciamiento y la propagación del COVID? Por ejemplo, en el día de ayer, el pulguero de la Parada 7 estaba súper repleto. Ahí no hay ningún distanciamiento ni reglamentación. Y todas las playas del país estaban llenas. Tepe, tepe, timbí, así. Y no queríamos que hubieran que... Abarrotadas. Tienen que regularizarse, porque si estamos combatiendo el COVID-19, ahí no se aplica ninguna regla. Estamos bregando con gente bruta. Y el dominicano es bruto, decía Máximo Veragoico. Máximo Veragoico no se equivocaba cuando decía que es un pueblo de gente bruta. Mucha gente bruta. Escúchame que te interrumpa. Cuando arrecian las medidas de toque de queda y todo lo demás. La gente comienza a quejarse. Y se disparan los contagios. Ya bajan, ahora comienza la gente a bajar. No, no, la flexibilizaron. Pero los contagios, tenemos, óyeme, el nivel... El pico. El nivel de contagios. Estamos arriba ya. No es una meseta, ahora es un pico, mire. Allá arriba. Y ahora flexibiliza. Pero la gente quería que lo abrieran en el país, ¿era? Señor director, usted tiene una gráfica. Usted me dijo eso. Una gráfica. Pero usted me dijo que abrieran en el país. Una gráfica ahí donde se ven las medidas que tomó a partir del 27 que va a entrar en ejecución ese nuevo plan para enfrentar el COVID. Pero el pueblo quería que le abrieran en el país. Usted tiene ahí, póngame esa gráfica. El pueblo pidió que le abrieran en el país, que le flexibilizaran con el asunto de las medidas. Claro, no podemos quejarnos porque ya se la abrieron. Nuestro compañero Benoal la utilizó en el programa anterior, señor director. Él va para allá. Coloque esas imágenes por ahí, por favor. Dale ahí, para que el pueblo vea. Dale rápido ahí, ponga la imagen esa. Mírela ahí. Estas son las nuevas medidas. Usted lee, señor José. Sí, el Gabinete de Salud Pública presenta nuevas medidas para evitar la expansión del COVID-19 del 27 de enero al día 8 de febrero. Toque de queda en todo el territorio nacional. De lunes a viernes, de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con un libre tránsito hasta las 10 de la noche. Una hora más. Una hora más. Eso no es lo que se quería. Buen día, sábados y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana, con un libre tránsito hasta las 8 de la noche. Bien. Los servicios de OPRED y ONCE operarán hasta finalizar el libre tránsito, entiéndase. Lo pedimos también. Hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y hasta las 8 de la noche, los fines de semana. Está bien. El decreto 3721 prohíbe la celebración de actividades masivas. Sí. Fiestas y conciertos, tanto en áreas públicas como en hoteles. Y las iglesias. Como en hoteles también. Sí. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública se encargará de designar y supervisar un cuerpo de inspectores sanitarios que velarán por el cumplimiento de las medidas anunciadas, tanto en espacios públicos como en privados de uso público. También. Cines, teatros, cines, teatros, cines, teatros cerrados. Iglesia podrá realizar actividades tres veces por semana. Los gimnasios podrán recibir clientes hasta el 60% de su capacidad. Pero espérate que aquí dice que están cerrados. Y aquí dice en el decreto 3721. Ah, pues tienen que coordinar, porque aquí dice claramente, cines y teatros seguirán cerrados. Iglesia podrá realizar actividades tres veces por semana. Esto es lo que me enviaron a mí hace unos minutos. Según el decreto que tengo aquí, dice que el 60% de los clientes podrá asistir a los gimnasios, al igual que a restaurantes. Para que lo hayan abierto, que hable el pueblo.